Con la siembra de 3.800 árboles de especies nativas en el Cerro de Cristo Rey, la Alcaldía de Cali conformará un bosque panamericano en honor a los atletas y deportistas del continente que participarán en los Juegos Panamericanos Junior 2021. Lo hemos querido hacer con todo el amor, con toda la intención, con todo el agrado, pero sobre todo con toda la técnica, porque estos son suelos ácidos, hemos considerado esa facultad, estos son suelos de alta pendiente, es para que tengamos un legado ambiental para la posteridad. Este pulmón de Cali contará con nuevos árboles que aportarán a la conectividad ecológica y a la recuperación ambiental de la ciudad. Tenemos guásimos, totumos, guayabos, balsos, guadua, son más, pero hay una connotación especial, es que cada árbol tiene un código QR que con nuestro celular podemos llegar, tomarlo y nos va a salir una postal muy bonita que nos va a decir bosque panamericano y qué árbol es. Desde pequeño, de mi parte siempre se me enseñó a cuidar la naturaleza, a proteger los árboles, entonces es una actividad que estoy haciendo con mi hija. Ella quiere ver todo esto verde nuevamente, para que la fauna que estaba en estos sitios vuelva. A pocos días de que inicie esta gran fiesta deportiva, los caleños se unen a la administración en la consolidación del gran bosque panamericano.